Chi Yun Chun, candidato a la presidencia por el partido demócrata cristiano, tiene 19 denuncias en su contra. 13 por incumplimiento de beneficios sociales, 2 por lesiones graves y leves, 2 por calumnia, 1 por asistencia familiar y 1 por homicidio culposo. Esos procesos se suman a las recientes denuncias por homofobia y discriminación interpuesta en su contra, ante el Comité Nacional contra el Racismo, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo Electoral. Desde el oficialismo y la oposición coinciden que Chi Yun Chun debe asumir responsabilidad contra todo su proceso donde se vulneró los derechos de la ciudadanía. Desde el partido de la UCS, Víctor Hugo Cárdenas pide resolver su situación jurídica. En la vida política de cualquiera de ellos hay que aclararlo, quien nada tiene, nada teme. Cuando ocultan, disimulan, mienten, eso es lo peor. Una cosa se dice a nivel público y otra cosa es la realidad. Es que pena, duele mucho cuando, y dañan la vida política, cuando predican honestidad, moralidad, valores cristianos, de boca para afuera, pero en la vida práctica son lo contrario, eso daña la vida política. Desde el movimiento del socialismo, el presidente de la brigada parlamentaria, Eker Montaño, asegura que el candidato presidencial por el partido demócrata cristiano estaría utilizando la fe para sacar beneficio en las próximas elecciones del 20 de octubre. Lo que yo digo es que, mediante la fe, el señor Chi está mintiendo. Y lo puedo demostrar, él dice que ya habría terminado todos los juicios que tiene, tiene más de 16 procesos laborales, y él quiere ingresar a ser gobernante para deshacerse de sus juicios. Es así de sencillo. Por más que el libro más sagrado que esté escrito, no lo va a salvar a nadie. En realidad es uno con sus actos que se salva. Por lo tanto, el señor Chi está mintiendo también en ese tema. Chi Yunchun es un médico y pastor evangélico. Su carrera electoral está marcada por una tardía incorporación en el feudo electoral, una colección de frases polémicas y un vertiginoso ascenso en las encuestas, que inclusive podría dejar a Óscar Ortiz en el cuarto lugar, en la aceptación de las candidaturas presidenciales. Desde Bolivia, dice, no cuestionan que Chi Yunchun tenga múltiples procesos judiciales sin resolver. Sí, es un fenómeno de la novedad, pero es un caso terrible en política. Es un señor lleno de juicios por estafas y malversaciones. Es un fenómeno del momento y no parece que tenga futuro. Pero las encuestas dicen que podría llegar a tercero dejándolo a Óscar Ortiz como cuarto. No, no parece, no parece. Puede ser, estos golpes pueden hacer creer a la gente que el hecho de que como Fujimori, que viene del oriente y tal, puede hacer parecer que es el futuro gran político. Me parece que a medida que lo estamos viendo, está bajando más bien las encuestas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!